Realmente, me quedé pegado con lo que dijo Libardo, es que no tenemos una política exterior o no nos sabemos asumir como tales, porque puede ser, tomándome tus palabras Libardo, te pregunto a ti Pamela, que definitivamente en algún momento hayamos elegido, sin quererlo, inconscientemente, ser los cabros chicos pesados del curso. Yo creo que, esta es la pregunta hueona que está trabajando. Esta es la pregunta hueona que está camuflada. Yo tengo la impresión de que no fue sin querer, que absolutamente queriendo, que esa disociación entre lo que Alberto explica también, que es como el sentido común, que existe la realidad concreta en los distintos lugares de Chile, es algo que la elite se niega a ver por unas razones. O sea, la elite ha elegido que seamos los más pesados del barrio, porque lo que queremos ser es los alumnos favoritos del imperio. Y para hacer eso, son dos situaciones incompatibles. Por ejemplo, y eso me da pie para poder mencionar algo que creo que es muy importante, analizarlo a partir de hoy, que es esta famosa política disociada, aprovechando la presencia tuya, que fuiste ministro de defensa, pero además de eso, que participaste en esa reunión que era como de los tres chiflados del 27F en lo NEMI, en que pudimos enterarnos, ustedes mismos en esa reunión de los tres chiflados, que por ejemplo no se podía movilizar, la Fuerza Aérea no podía movilizar un helicóptero para mover a la Presidenta, porque si mal no recuerdo, no habían dejado a un funcionario a cargo de las llaves del helicóptero. Y también nos enteramos en esa misma oportunidad que la flota submarina estuvo a punto de clotear, si no fuera por una casualidad, porque tampoco la podían mover. Y gran parte de los miembros del alto mando de la Hermasa fueron a dormir tranquilamente, sin cumplir con su deber, desde la perspectiva de la defensa, en ese caso, de la población. ¿A qué me refiero? Yo creo que este es un país que se ha armado, hasta los dientes, durante los gobiernos de la concertación particularmente, sobre texto de una política disuasiva. Y cuando tú tienes unas fuerzas armadas que son un chiste, que en el caso de una emergencia nacional no consiguen las llaves de un helicóptero para movilizar a la Presidenta, o salen con esta bravata de hacer avanzar a sus barquitos en estos días para allá, y después de volverse, imagino que hoy día se habrán devuelto, rápido, después del resultado, no creo que estén allá todavía. Cuando tú tienes unas fuerzas armadas que son un chiste, ¿de qué te sirve armarte? Gastar esas cantidades, esos recursos enormes, que podrías dedicar a esas cosas que al contexto ideal le parecen tan importantes, como desarrollar a las regiones, por ejemplo. Fíjate que en este sentido yo me pregunto lo siguiente, que también creo que es bien importante abordarlo, y que no se ha abordado en ningún canal de televisión. ¿Por qué el sueldo de Fonclever en el secreto? No debería serlo, yo creo que debería ser dominio público, ¿no? ¿Es de los abogados el secreto? No sé, hasta ahora yo me he pasado el día tratando... He hecho la Corte Suprema, ante el reclamo de un ciudadano que quería transparentar los honorarios de los abogados contratados para la Haya, la Corte Suprema dijo que eso era una razón más complicada, y dijo que no al Consejo de Transparencia. Pero Fonclever es un funcionario de la Cancillería. Y debería ser público, ¿cierto? Obvio. Sin embargo, yo me he pasado todo el día tratando de cuantificar esta metida de pata que nos ha llevado a perder 22.524 kilómetros cuadrados de soberanía económica. Coincidiremos en eso, no empezaremos a discutir su soberanía, porque como Heraldo Muñoz dijo soberanía económica, entonces yo bajo la apuesta y me pongo a la altura de Heraldo Muñoz. Soberanía económica, 22 kilómetros de soberanía económica. Y resulta que el dato más reciente, fíjate, es de la tercera de junio del 2013, en que dice que hasta ese minuto, o sea, un buen rato atrás, una buena cantidad de pasajes en primera clase atrás, se habían gastado 17 millones de dólares en esta defensa brillante. que no sé si el señor Alfoncler me la irá a devolver después de que... Bueno, en ese momento todavía no se incluía los informes preparatorios de investigación histórica y jurídica que comenzó la Cancillería en el 2007, en el gobierno anterior, ¿ya? No se incluían en esta cifra. Y no solamente eso, me lo he pasado el día tratando de saber cuánto se gastan estos 11 funcionarios de la delegación que fueron con viáticos, honorarios, por cierto, o tres cinco estrellas, allá la haya recibido esta pésima noticia, más 12 abogados y embajadores, algunos de los cuales fueron acompañados por familiares, ¿ya? Todo esto, lo cual sale del erario nacional. O sea, de partida me gustaría a mí, creo que sería útil, por esta transparencia, que aprovechara Piñera mañana antes de irse a Cuba a intentar abrazarse con Ollantumala, que le cuento a Piñera que me diga que no le va a resultar abrazarse. Pero bueno, que lo intente. Me gustaría a mí que el gobierno cuantificara esto y nos contaron los chilenos cuánto nos costó esta metida de patas. Por lo que escuchamos hace una semana atrás, Felipe Morandé comentó que el mismo presidente le había dicho que salía más caro el conjunto de abogados que el valor presente de los pescados que tiene esa zona por 40 años. Así que... O sea, por lo menos un hospital para Ica, además, ¿cierto? De más. Saldría de... Francisco Igal, por lo que acaba de decir Pamela... El pago por la inoperancia. ¿Hay una carrera armamentista de Chile? No. O sea, desde el punto de vista de lo que hicimos los gobiernos anteriores, fue colocar a un nivel de reemplazo de lo obsoleto. Ahora, lo que sucede es que cuando un país se moderniza en sus instituciones armadas, te cambia el equilibrio regional o vecinal. Ahora, esto es muy cambiante a su vez. En la década del 70 y el 80, Velasco Alvarado, Morales Bermúdez en Perú, básicamente con acuerdo y cooperación soviética, Perú llegó a ser tres, cuatro veces estratégicamente superior a Chile en poder disuasivo. Y después ustedes lo empataron y le subieron la apuesta. Exactamente. Y hoy día Perú lo que hace, desde Humala, es como Fujimori, Toledo y García no renovaron el material, toda la inversión hecha por Velasco Alvarado y Morales Bermúdez y Veladón de Terri que volvió, se fue al tacho. Mira la situación argentina y la dictadura argentina, las fuerzas armadas argentinas estuvieron en primer nivel. Ahora llegaron a las Malvinas en el 82 y después están completamente abandonadas. Entonces, la lógica más de jugar a los tanques es esta. Esa es la doctrina de defensa de Chile. Es algo que se conoce como la política de disuasión. No, no, es que son tres patas, no es una nomás. Disuasión, cooperación e integración y estrategia defensiva. Porque si tú le sacas la estrategia defensiva y dejás pura disuasión, está ahí un paso del matonaje. Si tú a la disuasión le sacas incluso la cooperación, está ahí en el matonaje mismo. Pero, en mi opinión, el mérito de Chile es que construyó desde el 90 a la fecha una política de defensa nacional, pero que equilibradamente en esos tres pilares. Ahora, la historia te enseña que cuando con Pinochet en la moneda, y por la debilidad de la crisis interna y la dictadura, Velasco Alvarado estuvo a punto de invadir el norte, el dictador peruano. Y solo la insubordinación de su alto mando, que a todo esto lo echó del poder al año siguiente, en 75, impidió eso. O te pongo el segundo ejemplo. Casi guerra, 22 de diciembre de 1978. Cuando la dictadura argentina de Vivela había declarado insalablemente nulo el fallo que nos otorgaba Pinto, Lenox y Nueva Chile. ¿Por qué el dictador de Vivela, Macera y el otro, se me olvidó el apellido, el apellido italiano, avanzaron? Porque la debilidad de Chile era triple. Muy poco poder disorcido, la dictadura y Pinochet aislados del mundo. Entonces, eso es lo que te enseña la historia contemporánea, no más para Chile. Pero no contaban con Juan Pablo II, que apareció en el último minuto. Y que era... Dicho era en positivo. Vía Cardenal Zamoré. Claro, dicho en positivo, viene en la real política, no en la idealista, sino que en la realidad, la dura. La disorción, la cooperación y una estrategia defensiva te garantiza que no hay guerra.